¡Hey! ¿Qué pasa peña? Aquí estamos en otra carrerita en este pedazo de juego DriveClub en PS4 Y madre mía cómo empieza esto con un carro que nunca he llevado Que joder, es que cada vez me sorprende más este juego con los coches que tiene Este es un McLaren 12C que desconocía por completo pero se conduce de puta madre me estoy dando cuenta Y acabo de ver al señor Andina que me está invitando para jugar una partida O sea que igual ahora grabo una con él, creo que sí ¡Vamos allá! ¡Ya! Pronto ya conseguiremos jugar más juntos para crear el club Bueno, para crear o no, que ya está creado, joder Para aumentar el nivel del club, eso sí ¡Vamos allá! Vamos McLaren, ponte tu alerón trasero que tiene ahí DSR, ¿será eso? Joder, se me pone a llover, me cago en la leche ¡Va, quedamos terceros, eh! Eso está muy bien, se pone a llover Me van a trolear el de atrás Me vuelo, no sé por qué me van a dar por el culo Es que me lo estoy oliendo No sé por qué No, 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 frena, frena, frena Vale, vale, este coche va de lujo, cabrón Y además es del equipo rojo ¿Se ha ido uno por allí, creo? No, no se ha ido Pues este, este lo tengo que adelantar, eh Este lo tengo que adelantar, eh Va, va Creo que lleva un Ferrari el de adelante Parecía, o sea, no parecía el mismo coche que llevo yo Pero no estoy seguro Va Va, lo malo que tengo Tengo que jugar más a este juego, eh Porque no me conozco ningún circuito Lo que es ninguno, pues ninguno Ha sido chulo voy yo por la vida ¡Hala, no! Siempre tengo un error de estos tontos Joder Iba a decir, bueno, aún están lejos No, no, están aquí comiendo melano Vale, uno se ha ido Ahora sí que sí Vale, he cogido mucho mejor la curva que tú Te apartas Que soy de tu equipo, gilipollas Que soy de tu equipo, mamón Míralo Será tonto, será imbécil Oh, me saca de quicio estas cosas, eh Mira, por tonto Que eres más tonto que la madre que te parió, hombre Jeje Me nerva la sangre Las carreras, me nerva la sangre Y ahora lo tengo ahí comiéndome el anus, eh Me cago en la leche Va, listo A ver si haces esa curva mejor que yo ¡Ja! Te has hostiao Eres de mi equipo Pero eres tonto, hombre No mereces estar en mi equipo Joder Han abandonado la partida Se han cabreado Que les den Que les den Frena, 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 frena Vale, vale ¡Guau, sale el sol! ¡Sale el sol! Yo me pongo contento Porque voy tercero Y estoy empezando a pillar Al segundo Oh, ya Esta Es una curva No, no era esta Es un poco más adelante Que estaba la curva esa jodida Que es ahora Buah, de lujo De lujo Y ahora también Vale, vale Vamos a ir cogiendo el asfalto perfectamente Las curvas Ahí como las recorto Buah, buah, chaval O sea, como no pilla el segundo Es que está haciendo maravillas Vamos allá Esta curva también es jodidilla Pero Atreyu la coge De puta madre Divinamente Divinamente Como la vida misma Claro que sí No Esto Bueno, 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 bueno Lo estoy salvando Lo estoy salvando No tiene mucha adherencia Vale, vale, vale Vale, vale Los tengo ahí, eh Los tengo ahí Tercero sería bueno Pero Segundo Mejor Y primero ya no te digo nada Es muy importante No pisar la tierra En este juego Porque te vas A la mierda Pero Pero en nada En nada Vamos allá con la última vuelta Tengo que mantener el tipo Vamos a ver si puedo Ahí, ahí Guau, guau, guau Este coche la verdad Es que se agarra Muy bien Muy bien Tío Muy bien, tío Vale, vale Guau, guau Qué bien se me da esta chican Vamos allá Que te tengo Vamos allá Que te tengo Comete un error Comete un error A la andina se ha unido a la sesión Atención que a la andina Se ha unido a la sesión A la andina No, no me oye Porque Porque no tengo los altavoces puestos O sea, el micrófono puesto Pero sé que está aquí Y me da fuerzas para continuar Claro que sí Se supone que si es del De mi club Eh Se habrá puesto En mi equipo, ¿no? Ahí se va Vale Adiós a la andina No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos allá Guau Es que le tengo que pillar Es que lo estoy haciendo de lujo Le tengo que pillar Le tengo que pillar Guau Bueno, el de atrás A no ser que la cague No creo que me pille ya Y el de adelante El cabrón Uff Podría cometer algún error Pero Pero es muy cabrón No Uff Pensaba que me lo iba a comer Pensaba que me la iba a comer Pero no Cada vez lo tengo más cerca Ven aquí mamón Ven aquí mamón Ven aquí tío gordo Ven aquí tío gordo No, no va a venir No va a venir No va a venir Y me quedo tercero Bueno, bueno, bueno Estoy contento Estoy contento En este tercer puesto Esto sube muchos puntos al club Oh yeah Oh yeah Tercero Claro que sí Está de putísima madre Muy bien Atreyu Muy bien Vamos allí Se ha ido gente, eh Éramos ocho Creo que al empezar Éramos más de ocho Pero bueno Ocho está bien Y he quedado tercero El equipo azul Ha arrasado De hecho solo se ha quedado Uno rojo Y ha quedado segundo Qué cabrón Pues no está mal Bueno, pero se queda Con menos puntos Nosotros vamos a puntuar muchos Y los de su equipo rojo Como se han ido Pues cagada para ellos Así que nada people Vamos a ver los puntos Que he conseguido A ver si se sale de aquí Ah claro Hasta que no acabe el pringao ese Ocultar Mostrar Ocultar Mostrar Ocultar Mostrar Ocultar Mostrar Bueno Habré conseguido puntos para el club Que eso es lo bueno Y nada people Espero que os siga gustando este juego Que es la puta hostia Mira, ahora vienen Cuando Cuando me callo Vale 25 a 54 Pariza Ya se voy a abrir Eh Pues nada people Dadle a like Comentad, suscribiros Y compartid Y vale una sonrisa Que una nuclear Bye bye people Yeah Hey Que pasa people Así es como saludan Cada uno de sus videos ¿Quién? Acabáis de ver Un nuevo video De Atreyuco Con su gracia Y su estilo El Osinotizor Si acabáis de ver Este video Es por algo Suscríbete Dale a like Y comenta algo Y comenta algo Cuau Agradecimientos Gracias.